El Estelar de la Televisión Cepedeña Convoca militancia comunista a la eficiencia económica en pleno municipal del partido. Fidel Castro ha sido el guía de este pueblo, el que ha sabido sortear, conducir la nave de la nación cubana en medio de las peores tempestades, exitosamente. La defensa de la patria socialista es el primer deber de cada cubano. Este fin de semana se realizó el Día Territorial de la Defensa con la participación de la más alta dirección de la región militar en la provincia de Camagón. El Día Territorial de la Defensa en Carlos Manuel de Céspedes contó con la preparación de los órganos de dirección y mando a todos los niveles. La jornada combativa por estos lares contactó en el terreno sobre las diferentes clases de la preparación del personal para tiempo de guerra. Aquí se intercambió con las zonas combativas sobre las misiones y organización de la tropa. Se visitó el acto de movilización del Batallón de Piedrecitas, donde se hizo el juramento de defender nuestro pedacito hasta las últimas consecuencias. Los combatientes del Batallón 934 de las MTT no desfraudaremos jamás esta revolución. Vamos a estar con ustedes intercambiando constantemente y así tenemos la alta responsabilidad. Todos somos combatientes de la patria y vamos a combatir para triunfar. La producción de alimentos en Carlos Manuel de Céspedes sigue siendo premisa para los ciudadanos. La cooperativa de crédito y servicio fortalecida Félix Otolongo Rodríguez en Carlos Manuel de Céspedes fue objeto de un recorrido por las autoridades del partido. La empresa agropecuaria República Dominicana y la delegación de la agricultura en aras de intercambiar para lograr un salto productivo alentador en la geografía céspedeña. En este encuentro se abordaron temas como la entrega de ganado menor muy comprometido en el territorio, la situación con la contratación al Estado, así como la realidad de las producciones agrícolas. El tema lechero fue abordado con fuerza, donde se llamó a unir voluntad en aras de lograr llenar el telmo de leche en el doble ordeño con su capacidad máxima de 500 litros diarios del alimento. El compromiso fue a controlar más y a seguir acompañando a la revolución con mayores producciones. La asamblea de productores de la cooperativa de crédito y servicio fortalecida Félix Otolongo Rodríguez sesionó hace solo unas horas. En este encuentro se analizó con fuerza el tema de las ilegalidades, donde se llamó a un mayor control de la masa, así como a fortalecer la vigilancia a través de las patrullas campesinas. Hace solo unos minutos se realizó el Pleno Municipal del Partido, donde se convocó a la militancia comunista a llamar las cosas por su nombre en aras de buscar la eficiencia necesaria enfrentando los problemas subjetivos. En breve usted tendrá los detalles. Ahora en TV les dejamos con nuestro espacio cultural. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de las culturales. Y en la memoria de los sespedeños está sin duda la agrupación Ritmo y Melodía, una orquesta que nos hizo bailar con su música tanto en eventos de aficionados como luego de orquesta profesional. La música bailable cubana en los predios sespedeños siempre ha tenido gran aceptación. En este género sobresalió la orquesta Ritmo y Melodía con diversas presentaciones en tarimas y fiestas populares. Esta agrupación, fundada en 1958, es parte hoy día del patrimonio histórico bailable para este lugar. Varios fundadores aún nos pueden contar sobre pasajes del quehacer artístico, representar a los sespedeños en citas bailables importantes, tanto a nivel provincial como nacional, así como alternar con agrupaciones como la de Enrique Jorrín y la Aragón, forman parte del orgullo y digno reconocimiento de todos los hijos en este terruño. Fundadores como el cantante Ricardo Rodríguez Colina, el tresista Héctor Rivera y el bajista Jesús López Hernández, más conocido como Neneíto, son de esos hombres que integraron esta orquesta para alegrar el alma a los sespedeños. Hoy, lamentablemente, Ritmo y Melodía ya no existe, pero sí queda el legado de quienes supieron hacer una buena música para el público bailador. Le toca ahora al nuevo saicteto diamante mixto de asumir con entera responsabilidad y sentido de pertenencia para hacer bailar a los hijos de esta agografía. Esperemos que más temprano que tarde logren la audición como profesionales para que así los sespedeños podamos contar con una agrupación calificada. Y así nos estamos despidiendo de este espacio cultural. Mañana domingo 18 de septiembre, jornada voluntaria en labores de siembra de caña. ¡Participa! La Casa de Cultura Julio Fusi fue sede hace solo unas horas del Fórum de Ciencia y Técnica. Más adelante usted tendrá los detalles. El pleno municipal del partido en Carlos Manuel de Cépedes fue el espacio oportuno para convocar a la militancia comunista a ser más exigente ante lo mal hecho y a llamar las cosas por su nombre. El cumplimiento de los planes de la economía y el uso del presupuesto estatal en el primer semestre del año, los resultados del calendario escolar del curso anterior y los proyectos para el presente centraron los principales temas analizados en el pleno municipal del partido. Los planes de venta, acciones y gestiones de la empresa Comercio y Gastronomía, así como la higiene del personal encargado de este quehacer, fueron analizados donde se convocó a redoblar los esfuerzos en este asunto. Tenemos que desgastarnos en ese sentido, hacer trabajo político, hacer conciencia a la gente de la necesidad que hay de cambiar. Cuando hablamos de revolución hablamos de la escuelita, hablamos del círculo infantil, estamos hablando del hogar materno, estamos hablando del policlínico nuestro, que no nos cobra un centavo para atendernos. La producción de alimentos rindió cuentas y la Agropecuaria República Dominicana registró que cuatro unidades incumplen los planes y dos para fines de año deben llegar a sus metas. Los resultados se resuelven, los resultados no se van a resolver ahí. ¿Cómo se resuelven? Atajando los problemas de índole subjetivo que están afectando la economía. El curso escolar precedente dejó claro que la preparación para las pruebas de ingreso todavía no satisface las necesidades de la calidad que promueve el Estado cubano. Es preciso trabajar en la orientación vocacional que propicie la vinculación de los futuros profesionales con las necesidades reales del territorio. El Fórum de Ciencia y Técnica en Carlos Manuel de Céspedes tuvo cita en la Casa de Cultura Yulio Fusi de este territorio. Los trabajos en busca de una verdadera eficiencia se pudieron palpar en la práctica. La quinta edición del decimosexto Fórum de Ciencia y Técnica en Carlos Manuel de Céspedes contó con la presentación de poco más de 100 trabajos. Este encuentro contó con soluciones encaminadas a resolver el Banco de Problemas del Territorio. Aquí se presentaron temas en la producción de alimentos, el sector educacional, la institución de importaciones, el ahorro de energía, el cuidado y protección del medio ambiente, entre otras, todas dirigidas a mejorar la calidad de vida y el desarrollo científico de la geografía cepedeña. Las 12 comisiones que presidieron este evento fueron los encargados de dictaminar los trabajos que representarán al territorio en el certamen provincial. En próximos espacios informativos les daremos a conocer los trabajos seleccionados a la quinta edición del decimosexto Fórum de Ciencia y Técnica a nivel provincial. Esta bandera, este cielo y esta tierra, la defenderé, la defenderé. En cárceles del enemigo revuelto y brutal, cinco inocentes hermanos cubanos aguardan indulta prisión. Los hombres honestos y dignos de la tierra están convocados a esta lucha contra la injusticia. Con más detalles, el colega Arcilio Rainel Pelancote. A 13 años del encarcelamiento de Ramón, Gerardo, René, Fernando y Antonio, queda mucho por hacer todavía. Nada es más justo que tenerlos presentes las 24 horas del día y todos los días del año. Estos hombres se jugaron su felicidad para que pudiéramos andar por todas partes sin el peligro de una bomba a nuestros pies. Bien conocemos los cubanos los efectos de enfermedades como el dengue y la conjuntivitis. No está lejos aquel año terrible en que murieron 101 niños a causa del dengue. No fue obra de la naturaleza ni abandono del gobierno revolucionario. Aquellas muertes se debieron a la guerra biológica de los yanquis contra el pueblo comunista de Cuba. Para evitar situaciones como las descritas, Ramón, Fernando, René, Gerardo y Antonio viajaron a Miami y bajo distintas coberturas de inteligencia penetraron organizaciones mafiosas y terroristas. Así nos podían salvar la vida y de hecho evitaron la muerte y el terror. Queda mucho por hacer todavía a favor de la libertad de quienes nos aseguraron más de un minuto de nuestra felicidad. Arcilio Reynel Peláez Conde, Ahora en TV. Mañana domingo 18 de septiembre, jornada voluntaria en labores de siembra de caña. Participa. En los predios del municipio camagüeyano Carlos Manuel de Céferes, el quehacer de hombres entregados a una u otra profesión con dignidad, amor y sentido de pertenencia, nos dice de la valía de nuestros héroes anónimos. El siguiente protagonista es ejemplo de la afirmación anterior. Esa es la caña que yo jamás pude recuperar porque lo de atrás solo perdí. Si un trabajo mejor en la vida es trabajar y cortar la caña, porque eso no tiene que estar salgando la tierra ni nada. Trabajar 30 días sin perder un mes, sin perder un día en el mes. Para poder entrar adelante de la brigada. Llegaba al comedor, me servían la muestra a las 12 y pico, con la misma ya yo estaba montado el caballo y me iba a picar caña. No paraba ni en la batalla. No supe lo que fue de pararme. Yo nací en Oriente, un lugar que le decían el Pozo Azul. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen el Pozo Azul? 40 y pico, 50 años, cortando caña, en 1947. Hasta que me gané el carro ese, por la caña, hice seis lugares en la provincia en el primer lugar. Y batallé, batallé, batallé y luché y no me dejé quitar el lugar ese. A vapear ahí, a cortar. Un millón trescientos cincuenta y siete mil, trescientos siete mil con cero siete euros. Estaba en una brigada millonaria. Bien uno era yo. Con un poco de amor, yo progreso, canto himnos, me odian, voy preso. Con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba. Con un poco de amor, fue tequila mi piel y al cincel de mis huesos, fue un poco de amor. Y así mis amigos, le estamos poniendo punto final al estelar informativo de la televisión cepedeña Ahora en TV. Solo me resta convocar al pueblo cepedeño para mañana bien temprano en jornada voluntaria en labores de la siembra de caña. A nombre del colectivo realizador, se despide este amigo de siempre, es del Quintana Lugo, quien les reitera las buenas tardes y les espera el próximo sábado a las cuatro pasado meridiano. El pueblo que funda, protagoniza su historia. Hasta pronto.